los sabores, aquí en nuestro país, con lo que encontraban. No siempre podían hacer igual en África, pero sí como lo que encontraron aquí, con los árboles que encontraron, de aguacate y de algunos que otros árboles, empezaron a hacer sus sabores y a darle una identidad. Lo que traían todo en la memoria. Ustedes saben que cuando lo trajeron para acá, le arrancaron todo. Lo trajeron, lo agarraron y lo montaban en un piso, lo escondían por un tiempo y entonces luego lo montaron en el baño. Entonces, por eso tenemos en esta zona una riqueza cultural enorme que tiene su origen en África. Vamos a hacerles una canción ahora para seguirles explicando. Es una canción que se llama, justamente dedicada a África, que se llama, Mamá África. la vecina, la vecina, la vecina, eh. La vecina, la vecina, la vecina, Por ahí está, la vecina, la vecina, la vecina, la vecina, la vecina, la vecina. de lo que no toca es mas profundo. ¡Suscríbete al canal! de tierra, la de la de la la � La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias 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 Gracias